¡Ay, Mariela y Nachi con nosotros! Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué hacen? Qué bueno que me hayan venido a visitar. A mí me encanta visitar a la gente divertida. Ay, gracias. Con Nachi, vamos a contar la historia con Nachi. Nos encontramos en la entrega de los premios Monolito Histórico. Ella es nieta de Pedro Moral. Y yo, a medida que voy haciendo los eventos, se me van ocurriendo cosas. Y ese día le dije a la familia Moral que para mí Pedro Moral era un cartel. Porque cuando aprendí a leer, decía Pedro Moral por todos lados. Y yo, mira, había también, creo que era... Ay, no sé si era la de Pedro Moral. Había un cartel giratorio en la 9 de julio. Antes, la 9 de julio, los carteles estaban así. Ahora están todos así, por ordenanza, ¿no? Están todos en horizontal. Pero antes estaban en paralelo a la calle. Entonces, vos ibas mirando los carteles. Yo cuando aprendí a leer, iba leyendo todos los carteles. Y estaba el de Pedro Moral, que giraba. Tenía un cuadro. ¡Ese, el cuadrado! Bueno, y le contaba, bueno, y que le decía que yo para mí, Pedro Moral era un cartel y me dicen, chica, para ella también está que se dio cuenta que era su abuelo. Qué linda, qué linda historia. ¿Qué les trae por acá? Te venimos a invitar. Vamos, me gusta. Invitación. Sí, te venimos a invitar a un taller que va a dictar Lucas Malayzi. Lucas Malayzi. ¿Adivina quién es? ¿Quién es Lucas Malayzi? Contále a la gente. Es el autor, presidente de la Ley de Educación Emocional. Bien. Acá en Córdoba todavía no se ha firmado. Es un proyecto de ley. Hay en cinco provincias del norte de Argentina. Hay que ponerse las pilas con eso. ¿Qué es la educación emocional? Ah, ¿qué es la educación emocional? Primero que hay, ante todo, hay que saber que la educación emocional no es terapia. Bien. ¿Me entendés? No es que los colegios van a hacer terapia, pero sí se van a formar y van a estar informados sobre las emociones de los chicos. Porque para aprender tenemos que estar emocionalmente saludables. Sí, 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 me gusta. Me gusta eso. Estuve en la escuela Carlos Paz haciendo el acto del Día del Maestro antes de ayer y me pareció fantástico. Yo no lo había vivido tanto así o no le había prestado tanta atención como le presté atención en el acto. Los niños, qué mundo maravilloso que es el de los niños. Ah, qué mundo maravilloso el de los niños. Sí. Qué lindo es poder enseñarles, poder dejarles algo importante. En la huelga. Sí, para que se desarrollen lindos seres humanos. Sí. Qué oportunidad que tienen los maestros en general. ¿Sabés qué? Quizás ese es uno de los paradigmas que tenemos que cambiar. Sí, ¿no? Porque los niños no se enseñan. No se enseñan. Es increíble. Yo ahora, bueno, obviamente que tuve muchísimos años de mamá y de criar chicos, de los cinco. Pero ahora tengo la dicha y el regalo del universo y de mi historia que me regaló cuatro nietos. Qué lindo, Nachi. Y la verdad que estoy aprendiendo tremendamente. ¿Por qué? Porque los adultos, por el solo hecho de ser adultos, creemos que sabemos más que ellos. No, sin lugar a dudas. En la perspectiva, lo que propone Lucas es tener una educación respetuosa. Sí. Y para ser respetuosos hay que estar presentes y hay que darles lugar. Tal cual. Yo puedo conocer a mi hijo como mamá, pero yo no estoy adentro de él. Claro. Entonces, si yo no lo escucho, él no va a poder expresar lo que le pasa. Claro. Lo que a mí me pone, cosas que me ponen triste, a vos, capaz que no. Que no. Entonces, cada uno tiene alguien adentro de uno que tiene que aprender a encontrar. Exacto. Y la nutrición emocional, que es lo que va a venir a compartirnos Lucas el domingo, tiene que ver con un recorrido personal de su vida. Mirá. Él tuvo una historia bastante, nada, bastante triste, si se quiere. Se murió la mamá en un accidente cuando él tenía tres añitos. Ah, muy chiquitito. En ese mismo accidente su papá quedó ciego. Ah. Así que imaginate con quién se crió él. Claro. Se crió como pudieron. Como pudieron. Su entorno. Claro cual. Entonces, él desde ese dolor, hoy lo valora, lo agradece, y dice, si yo no hubiese tenido esa historia, no me tendrían acá. Claro. Un gran residencia. Por la ley de educación emocional. Lo que pasa es que la ley de educación emocional, para que se declaren los colegios y en las ciudades, en las provincias, en los países, los chicos nuestros no tienen tiempo de esperar a que la ley se declare. Nuestros chicos son chicos ahora. Claro. Entonces, ¿la ley se declarará algún día? Vos lo pasás a dos o tres años y ya hay un montón de niños que en dos o tres años, lamentablemente, claro. Mariela en su mundo de niños, que ya vive entre niños hace millones de años, ella como maestra y yo, porque me tocó. En esos lugares tenemos que declarar la ley. Tal cual. Entonces, cuando está la ley declarada, después se hacen las acciones. Y el 80% del éxito de una persona es la inteligencia emocional. Exacto. Que antes decíamos, ay, tiene que saber un montón. No, ahora es el 80% del éxito. Exacto. Es que, ¿sabés qué? Se aprende desde la emoción. Se aprende desde la emoción. Lo que estábamos charlando fue la ley. Lo triste. Claro. Lo triste, lo lindo. Todo. Todo desde ahí. Todo desde la emoción. Los recuerdos que tenemos, los tenemos, ¿por qué? Por la emoción. Porque nos sellaron con una emoción. Claro. Bueno o mala, pero no una emoción. Exactamente. Entonces, ¿por qué no crearles a los chicos un mundo en el que ellos puedan darse cuenta de que las emociones son importantes? No son buenas ni malas. Son importantes. Siempre tratamos de que los chicos, muchas veces, por ejemplo, a los varones les dicen, no llores. Los varones no lloran. ¿Sabes esas cosas, esas pavadas que los varones? Si te duele llorar, ¿cómo no vas a llorar? Obvio. Y que creamos monstruos. Es que hemos escondido las emociones. Escondido las emociones. Es como que antes era, no me vengas con eso. Claro. De la puerta para adentro, acá no pasa nada. Y vos decís, pará, no se puede. No se puede. Es como dejar una parte mía, afuera de, no puedo. No puedo dejar un brazo. Nada bueno sale de reprimir. De excluir. Exacto. Exactamente. O estar reprimiendo una emoción. Nada bueno puede salir de eso. Exactamente. Y qué lindo que los chicos puedan, no solo reconocer las propias, sino a través de reconocer las propias, pueden reconocer la de compañero. Claro. Y ahí es donde nace la empatía. Ahí es donde nace. No, se olvide, terminamos con el bullying, terminamos con, se termina. Terminamos con el bullying. Se termina, se termina, se termina, se termina, porque podemos. En el momento que se pone el lugar del otro, entiende la emoción del otro, listo. Y a los chicos les sale tan fácil. Es verdad. El problema es que los adultos somos los que la... Y porque ya estamos con todos los mambos. Ese es el tema. Claro, que es lo que también. Entonces, por eso es que el domingo queremos que haya muchos papás. Por supuesto que va a haber educadores también. Por supuesto que ya hay coaches, hay psicólogos, hay maestros. Anotados para estar, no se lo pierdan, porque la verdad que puede llegar a ser un click de toma de conciencia de cuál es la responsabilidad nuestra como adultos, de que si no aprendimos, de aprender. Tal cual. Y por eso se llama nutrición emocional. Me gusta. Porque es... Están chusmeando acá, ¿qué es? Este es un libro muy hermoso que es para niños, inclusive. Y habla... A Mariela Danita, subir un poquito el volumen. Y habla de qué es lo que le hace falta al nene, para que se nutre, al nene y a la nena, para que se nutre emocionalmente saludable. O sea, para formar una autoestima saludable. Vio algo grande que dice amor. Amor, es la base. Es la base de la pirámide. ¿Sabés qué? Mirá, el otro día leía... Y si lo podés googlear, googlealo, y que la gente que escuche lo googlee, la carta que le deja Einstein a su hija. La carta de... No, no, no. Y Einstein, que fue un distinto, ¿no? Sin lugar a dudas. Él le dijo que él se arrepentía de quizá de algunas cosas que no había podido hacer como papá, de no haberle podido dejar tanta presencia, ¿no? Y él dice, pero te dejo este desafío de investigar sobre la fuerza más grande que hay en este universo. Y tiene que ver con la fuerza del amor. El amor. Ustedes imagínense, imagínense, ¿qué hacemos por amor? Hacemos las locuras más grandes del mundo por amor. Sí. Y el amor no nos deja que nos cansemos. Yo me acuerdo, yo tenía cinco hijos, yo tenía 27 años y tenía cinco hijos. ¿Tenés? Claro, cuando yo tenía 27... Ya tenía cinco. Ya tenía cinco. Encima era, en la época de antes, que los papás no ayudaban. Claro, no, arreglate a la sola. Ni estaban. Claro. Eran, tenían la misión de trabajar. Tal cual. Alcanzar o no alcanzar, la misión del papá era esa. Entonces, ahora, en casa, era la mamá. Entonces, yo me crié con los chicos. Yo me crié con esos chicos. Con mis hijos. Claro. Aprendí con ellos. Digo, ojalá yo hubiese tenido así un poquito de la sabiduría que tengo hoy, pero bueno, con 55 años ya no estoy con el libro del lunes, con el diario del lunes. Por eso está bueno contarle a los demás. Por eso está bueno que ese compromiso como papás y como adultos lo asumamos. Porque cuando uno asume un compromiso, el cómo aparece. El cómo aparece. El cómo, y si no, hace una retrospectiva en tu vida que cuando tuviste compromiso conseguías lo que necesitabas. Sí. Pero eso hace falta un compromiso. Y los papás no hemos sido criados en nutrición emocional. Claro. Tenemos que aprender. Me gusta. ¿Qué otra más? ¿Amor? ¿Qué más dice esa pirámide? Ah, límites. 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 Frustraciones. Frustraciones. ¿Qué necesitas? Frustrar, es importante frustrarse, es importante aprender a dejar que los niños se frustren, dejar que se aburran. Hoy parece que los chicos no se pueden aburrir. Claro, dejar que se aburran porque del aburrimiento es donde sale la... La creatividad. La creatividad. Exactamente. Pero eso es amor puro. Por eso es la base de la pirámide. Yo me acuerdo cuando me aburría en mi casa, yo vivía en una casa que tenía un patio gigante. Bueno, inventaba abajo, tenía un nogal y abajo del nogal inventaba cada cosa en la tierra, me hacía mi pista de autito, después le hacía el lago. Tenía la ventaja de tener una canilla arriba, iba embajada el terreno. Entonces abría la canilla y armaba todo un circuito de agua y así, ahí el lago y... Yo tuve tele a los ocho años recién. Así que imaginate también lo creativa que hemos sido. Vos sabés que yo me acuerdo de Nachi, que no se acuerda, que íbamos a comer al mismo restaurante Leda. ¿Vos conociste el restaurante Leda? Sí. Allá en el... ¿En el Quincho? Exacto. Vos tenías un montón de hermanos. Playa de Oro era. Playa de Oro. Playa de Oro. Sí. Y ahí era comer en familia los domingos y yo me acuerdo que cruza el río por ahí. Exacto. No, nosotros no. No, nosotros comíamos en la mesa y nos quedábamos sentados todos sentaditos, como duques, en la mesa. Y no conozco el río. Claro. Entonces mirá vos qué cosa de no escuchar también el niño. Divino, ¿no? Porque nos portábamos muy bien y después de comer bajábamos con ellos a dar otra vuelta en auto. Tal cual. Pero mirá vos, para el niño este... Desafío de los papás de hoy, el equilibrio. Porque yo no digo que no a la tecnología. Yo digo que sí porque si no vos lo creas sin tecnología después de salir al mundo no entiende nada. No, no, pero el equilibrio, ¿sabés qué es la coherencia? Porque un niño te ve. Entonces si vos le decís una cosa y hacés otra. Claro, vos decís... ¿Qué tal? No usés el celular y te sentás vos a la mesa con el celular a comer y tenés el celular a la mano. O el tema de los gritos. ¿Por qué yo no y vos sí? No, y en la comida, en los restaurantes que están todos con la pantallita. Claro. Y vos decís, ¡ay, lo lindo que es conversar! Sí, creo que como todo cambió... Es un desafío. Como todo cambió, va a un extremo, después va al otro, después va al otro y entonces va como... Se va acomodando. Se acomoda. Pero yo creo que los papás, los abuelos, los educadores, los entrenadores, que nos empecemos a dar cuenta y de a poquito vamos a contribuir para sanar esas heridas que son nuestras. Tal cual. Para que los chicos tengan una crianza más respetuosa, más precisa. Y que cambiemos los paradigmas y la forma de pensar y tratar de no tantos no. Viste que todos tenemos esa costumbre de los niños. No, 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 no. Y lo primero que se empieza a ver, aprende al niño y dice, no, 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 es terrible. Es que es, claro, pero cuando un niño dice no, está mal. Claro, es verdad. Creemos que el no corresponde al padre solamente. Claro, no, es a todos. El niño no puede decir no, entonces digo, pucha, no les estamos enseñando a decir no. Y el no es tan sano como el sí. Claro. Justamente, lo que hablábamos antes, ¿no? Aprender a decir no es, yo reconozco mi límite y te pongo un límite. Tan cual. Claro. Con un no te estoy mostrando cómo va a ser nuestra relación. Tal cual, tal cual. Y si yo te digo no, no significa que no te quiero. No, 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 tal cual. Significa que no puedo, que en este momento no, o un montón de otras cosas. En este momento no quiero. Hay que respetar, claro, hay que respetar la emoción del chico. Claro, qué lindo, qué lindo que podemos mostrar. Y realmente es el mundo de los niños, como vos decís, que estuviste ayer. Ay, es maravilloso. Mira, yo conté la historia, pero la voy a volver a contar porque el público se renueva, diría Mirta. Y nosotras también. Y ustedes también. Voy a contar una historia. El departamento de arte y movimiento, que es el departamento folclore de Carlos Paz, llevaron dos parejas de adultos a bailar folclore, ¿no es cierto?, en el día del maestro. Y bailaron una zamba. Bailaron una zamba que la zamba particularmente es como si fuese el lento del folclore, que tiene que conquistar, termina la primera parte de la zamba y empezaron todos, que se besen, que se besen. Los niños, le llegó el mensaje, el mensaje era, es una danza de amor, y les encantó porque termina y terminan acá los bailarines. Que se besen, que se besen. No, 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 los chicos. Después tuve que explicar que no se podían besar porque no eran parejas. Porque no eran parejas, claro. Los chicos son nombrados. Les salió espontáneamente y empezaron todos, que se besen, que se besen. Los chicos que no entienden, entendemos esas cosas que no entienden más rápido. Todo puede, todo puede, y de otra forma. De otra forma, tal cual. O lo explican con sus ojitos o con su mirada, pero seguramente que va a ser menos viciada que la nuestra. Tal cual, sin lugar. Entonces, si no le damos lugar, vamos a seguir teniendo gente violenta. Sí. Porque hay mucha violencia. Gente violenta, chicos que hacen bullying, como decíamos recién, no, no. Pero el que hace bullying tiene tanto dolor como el que bulinea. Es verdad. Entonces digo, ni siquiera los docentes. El que hace bullying tiene más problemas que... Claro. Entonces digo, no es ni uno ni el otro. Obviamente de que si bulinea era mi nieta, me va a doler. Claro. Pero también me va a doler ese niño. Claro, ese niño. Porque voy a decir, ¿qué le está pasando? Entonces... Y es un problema que después sea un marido golpeador, porque es acostumbrado a eso. Bueno, pero cuando es chiquito es el momento. Es el momento de... Para que la aprendan. Tal cual. Mirá, te cuento que... Y llenarlo de amor. Hay una tribu del sur de Sudáfrica que ellos tienen, por ser tribus y por haber sostenido ciertas cosas que son naturales del ser humano, cada vez que alguien de la tribu cometía algún error o lastimaba a alguien... ¿Se los comían? No, 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 no. Muy lejos de apartarlo como haríamos nosotros. Claro. Que lo juzgamos, que le ponemos el dedo, que lo mandamos preso, que el juicio... Ellos al contrario, lo llenaban de amor. Y no solamente lo llenaban de amor, yo creo que funciona todavía ese sistema ahora en la tribu, sino que le recordaban que él no era una mala persona. Claro. Entonces, en lugar de que él mismo se excluya por el error que cometió, que a lo mejor hasta fue sin querer o sin saber, se recupera la persona automáticamente con la tribu. Claro. Se va a decir, si en el colegio se pudiera hacer eso, de que un nene hace algo malo, lastima a alguien, le tiró un lápiz y le lastimó, que el nene pueda aprender de eso. Sí. Es como que no le damos lugar al error, no le damos lugar al no saber. Si no sabíamos, éramos burros. Si decíamos no, éramos mal educados. Si decíamos no sé, o si decíamos no puedo, éramos débil. Claro. Entonces digo, todo eso ahora... Sí, impresionante. Es cambio de paradigma total. Sí. Es por eso que tenemos que aprender. Sí, sí, sí. Yo otra vez leía sobre lo que... Cuidado con lo que decías a los niños, ¿no? Y porque podés generar personas frustradas con lo que uno le dice a los chicos. La verdad que es impresionante el poder de la palabra del adulto sobre el niño. Tremendo. Sí, es impresionante, chicas. Y ahí, no solamente la palabra, ¿qué genera la palabra? Genera una emoción. Es una emoción, claro. No es solo la palabra, no es que nada más que queda acá. Queda grabada acá, a fuego. Entonces si yo te digo que sos un bruto, o que sos un vago, o que sos un patadura... Que sos un inútil. Que sos un inútil. Sos tan inocente y me querés tanto, y tenés tanta lealtad hacia mí, si yo soy tu mamá. ¿Qué me la creés? Sí. Apuesto que si yo te pregunto cómo se llamaba tu seño de primer grado, ¿te acordás? Sí. ¿La de jardín? Ay, todo. Yo toda. Me olvidé decirme la de jardín. Claro. Ayer estuvimos. Ayer la de Marisol que la debés conocer. Mi vida. ¿A quién? En parroquial, la seño Marisol. Yo fui al IES. Ah, para mí era Telma. La Marisol, y la veo de vez en cuando, me la cruzo. La mía no sé. Sí, la Marisol, por supuesto. Vale, ¿cómo la vas a ser conocida? La mía no sé si está viva todavía. ¿Cuál? ¿De primer grado? Yo iba, porque ayer contaba la cercanía, según, yo vivía en Garibaldi. Entonces, según la cercanía, de San Juan para el centro, era la Escuela de Carlos Paz. Y de Garibaldi para el sur, tenía que ir al Sarmiento. Entonces, yo fui al Sarmiento, al jardincito del Sarmiento. Y él la señó Marta. Y la amamos, a Marta la amamos. Y la seguí viendo hasta hace poco. Y en primer grado, Ana Boldrini, que era yo, la amaba a Ana. Claro. Yo decía, nos enamoramos de la seño. Pero seguramente, en el secundario, o más adelante, o en la facultad, tuviste un profe bravo. Y ese tampoco te olvidás. No, ese tampoco te olvidás. Porque te clavó algo. Dos tengo, dos. Y ese no te lo voy a olvidar, ni del sobrenombre, ni... Y encima, me lo tengo que cruzar muy seguido, porque es político ahora. No, claro. Que es García Lorrio. No. García Lorrio era... Vos entrabas al CUP, que es el lugar donde estudiamos la mayoría de los periodistas, y te decían, ojo, ojo, en tercer año, Organismos Internacionales de Lorrio, la peor materia. Y vos ya sabías, entrabas en primero y ya sabían que te esperaba García Lorrio en tercero. Matinate. Sí, y ahora me lo cruzó, ahora le hago notas, porque es político, es disfrutado. Y decía, ay, ¿te acordás de mí? Claro, ves. No, yo le digo, yo me acuerdo de usted, yo le cuento la historia. Tú lo vuelves ahí, a la opción. Todo vuelve ahí. A ver. No, él a mí no me acordó, no sé, no se acordó de mí. Pues yo pasé, me lo dijo el rector un día. ¿Cómo te pasó sin pena y sin gloria por acá, mire? Está bien, yo iba por otra cosa. Claro. Vos tenés otro inquieto. Yo iba por locución. Claro. Y era locución y periodismo a la vez. Tenías que hacer periodismo, ahora ya no. Por ese momento, si tenías que hacer locución, tenías que hacer periodismo. Claro. Entonces yo periodismo lo hacía y después me empezó a apasionar. Después cuando pase la entrada a rendir la tesis, me dijo, usted pasó sin pena y sin gloria por acá. Y vino, y bueno, está todo bien. Y me dijo eso y me dijo, y quiero ver si es cierta que esta tesis es suya. Wow, bueno. Y ahí le demostré, me tuvo que poner 10. Pero yo te digo una cosa. Cuando Juan habla de Pedro, habla más de Juan. Olvídate. Yo le cerré la bocota. Entonces, quédate vos con lo tuyo. Olvídele, le cerré la bocota, al rector. Y si me afectó, también tengo que revisar por qué me afectó. A mí me encanta que me digan eso. Son desafíos. Ay, cómo me gusta que me desafíen. Sí, sí. ¿Ah, qué qué? Y ahí me tengo que poner un 10. Me tengo que poner un 10. Ella me llamó hace 10 días, 15 días. Y me dice, Nachi, viene Lucas. Qué lindo. Viene Lucas y le digo, flaca, pero quedan 15 días. Lo armé. Lo hagamos. Y le digo, dejame que... ¿A dónde lo armamos? Bueno, ¿a dónde? Sí. En la Muni. En la Muni. En el auditorio de la Muni. Sí. Que es hermoso. Me encanta, sí. Que desde ya, un agradecimiento infinito, no solamente a la Muni en general, sino a cada una de las personas que fuimos a visitar. Sí. Porque la verdad que nos atendieron. Es que estas movidas siempre son importantes para todos. Pero todo rápido. Para todos. Estuvimos conversando ahí con varias personas, yo creo que esto es algo que va a entrar. Sí. Y la vamos a ir incluyendo. Por supuesto que ella en su jardincito ya lo tiene incluido. Claro, sí. En la ley dentro de su jardín. Con sus maestras, si las vieras a sus maestras laburando, vos decís... Es que las he visto, he tenido la oportunidad. Una es una hermosura. Entonces digo, yo creo que en las casas podemos declarar la ley de educación emocional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los adultos? Formarnos para eso. Sí, sí, sí. Porque si nos formamos para... Invitamos a todos, los papás, a abuelos. Hacemos hasta cursos de cocina. Claro. Vamos a ir a hacer algo que sea importante. Tal cual, tal cual. Imagínate que hablamos de emociones y viene el papá de las emociones. Claro. Que es Lucas Malayzi. Aprovechamos, aprovechamos. Lo tenemos que aprovechar. Es el día domingo a qué hora. De nueve y media a doce y media. Listo. Domingo de nueve y media a doce y media en el Salón Auditorium de la Muni. De la Muni. Exactamente. Vayan. ¿Hay que inscribirse? Sí. Nos tienen que inscribir, nos llaman a nuestro... ¿A dónde? A nuestros Instagram. ¿En Instagram? Sí. Porque como esto nació así medio... Sí. Muy... ¿Cómo el Instagram tuyo, Nachi? Mi Instagram es Nachi más Juan Coach. Nachi más Juan Coach. Nachi más Juan Coach. Y yo, Mariela, hizo la Coach. Claro. Porque ahí estoy como coach. Así que... Te he visto haciendo cosas de coaching. Sí, hermoso. Sí. Yo creo que también el coaching a nosotras, primero que nos unió de nuevo, porque cuando éramos chicas nos conocíamos... De vista. ...del pueblo. Del pueblo, claro. Pero hemos hecho varias cosas juntas. Qué lindo, ¿no? Y la verdad que es una disciplina, una profesión. Ahí está. Ya declarada profesión. Lucas Malayzi. Ahí abajo de todo están los... Están los... Abajo, abajo están los Instagram. Ahí está. Cupos limitados. El instituto de Mariela Isola, punto coach. Y Nachi más Juan Coach. Ahí está. Es una profesión muy nuevita. Muy nuevita. Tan nuevita que los creadores de la profesión viven todos. Claro. Que no es poco. Claro. Que no es poco. Porque imagínate... Más vale educar y nutrir emocionalmente que tener una sociedad de adultos rotos. Qué hermosa frase. Es verdad. Sí, sí. Sí. Y ahí está el papá. Y cuando somos conscientes de que esto vale para la nutrición emocional... Cambia todo. ...y mental de nuestra familia. Porque no es solamente de nuestros hijos. Es mía, es de mi marido, de mi pareja, de todo el entorno. Mariela, ¿y coach de qué? ¿En qué? Coach ontológico. Coach en familia. En familia, recibí a recién porque ella es mi profesora de coaching en familia. Sí, no, pero el coaching está en todas las órdenes. Sí. Deporte... Es una linda herramienta. Sí. Una linda herramienta para aprovechar y cambiar. Sí. Y cambiar. Sí. Tiene cosas muy básicas, muy simples de usar, pero sí, es volver a aprender. Pues es que yo a veces... Es una manera nueva de aprender. Con el coaching me pasa que digo, escucho cosas, tenía oportunidad de hablar con muchísimos coaches, con muchísimos coaches, y digo, ya no sabía esto, pero necesito que alguien me lo diga de nuevo. Y necesito que alguien me dé... Claro, porque todo lo que ustedes cuentan y dicen, uno lo sabe, pero no... El tema es pasarlo de acá a acá y a la acción. De acá a acá, primero. Sí, sí. Al ser consciente. Consciente de lo que hacemos. Porque decís, bueno, si ya lo sabía, entonces lo tenés guardadito. Sí. Pero nunca lo pusiste en mancha, ponelo en mancha. Pero por eso está bueno. El coach es una hermosa herramienta. Sí, yo creo que es un... Para nosotros es un modo de vida, digamos, transformó de tal manera de que hacemos de una manera distinta. Pero ¿sabés qué? Sobre todo dos cosas. Una, que todo se puede diseñar. Todo se puede diseñar. Si yo quiero tener una relación diferente con mi mamá, por ejemplo, cambiarla, puedo diseñar. Tal cual. Es decir, ¿qué acciones hoy estoy haciendo yo que podrían cambiar un poquito el rumbo de la relación con mi mamá? Tal cual. Esa es una. Y la otra es hacer yo el responsable de esos resultados que quiero. Claro. No hacerle culpa al país, a mi papá, a mi historia, a mi vecino. Es que el ser humano le echa la culpa a otro por naturaleza. Ya está. Pero no es por naturaleza. Mirá que te voy a decir por qué es. Cuando éramos chicos, yo no me olvido más, pasaba un niño por acá, se tropezaba con la silla, se golpeaba. ¿El niño tiene la culpa? ¿Y a quién retábamos? ¿Al niño? No. A la silla. Ah, sí, esa estupidez yo la viví. Le decíamos, mala, 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 mala. Mala la silla, me acuerdo de eso. Vos te imaginás, entonces el nene que cree... Ya no vi más eso, pero había una época que se hacía mucho eso. No, no viste más porque no estás con niños todos los días, pero te puedo asegurar que un montón de gente todavía lo hacen. Entonces el nene que se cría diciendo, ah, la silla. La culpa es la silla, no soy yo a quien me tropecé, claro. Que no presta atención. Pará. El nene ese tiene que aprender de que no tiene que pasar por ahí. Claro. El perro tiene que dar la vuelta, pero nunca que la silla es culpable. Entonces... Y aparte de algo que no tiene vida. Pero ni siquiera, ni siquiera el perro tiene la culpa. Claro. No es que... Uno tiene que ser responsable de las acciones. No se habla más de culpa. Ese es el tema. Claro. Se termina con la palabra culpa. Son responsabilidades. Y ahora más, soy responsable es, ¿qué me corresponde a mí? Tal cual. Me corresponde a mí o correr la silla o dar la vuelta. Claro. Eso me corresponde a mí. Y en una relación se hace más complicado. Es verdad. Es verdad. Porque del otro lado no tengo una silla. Es un ser humano. Claro. Y la culpa es del otro. Entonces, como siempre la culpa es del otro, acá se rompe un vaso y ¿quién fue? ¿De qué te sirve saber quién fue? No, tal cual. ¿De qué te sirve? El vaso se rompió. Ya está. Tengamos cuidado de no romper más vasos. Exacto. Entonces es, ¿qué responsabilidad tengo? Si yo tengo niños chiquitos, no puedo tener vasos de vidrio a la mano de ellos. Tal cual. O al menos de a poquito enseñarme cómo ir con el vaso. Exacto. Pero no echarle la culpa. Claro. Porque eso es lo que después aprendemos y de grande lo llevamos. Y le echamos la culpa. A todo el mundo. Al dólar, a mi ley. ¿Cuánto? Hay que se cruza. El país está en crisis. Igual. Yo no tengo uso de razón. Siempre vivimos crisis. De que no estábamos crisis. Y tenemos que salir a laburar lo mismo. Sí, sí. Y el que labura, labura. Tal cual. Y la verdad, yo le agradezco al cielo y a Dios, no sé, que yo tengo mis cinco hijos en la Argentina. Claro. Porque ellos creen que, bueno, que es acá. Que es acá. Que es acá porque Argentina tiene tantas cosas hermosas. Sí, sí, sí. Tenemos tanto para valorar. Andate a vivir a otro país. Andate. Es durísimo. Es durísimo. Es durísimo. Es durísimo. Porque va a ser un camino toda la vida. Va a estar solo. No va a tener quien te cuide a los chicos. No va a tener a quien vamos a tomar un beneficio. A veces priorizamos lo económico por encima de todo lo otro y todo eso otro es la vida. Exacto. Si nos va la vida. Porque vos, yo tuve un amigo que vive en Canadá, ¿no? Y dice, vos vas, no podés ir a la casa de nadie, tenés que avisar un mes de anticipación que vas a ir a la casa de alguien. ¿Qué sé yo si voy a vivir dentro de un mes? Me dice, acá nosotros mandamos un WhatsApp. ¿Estás en tu casa? Listo, voy. Allá es una falta de respeto. Entonces, no se relacionan prácticamente. Si voy de acá un mes. Si yo tengo un programa de a un mes para verte, qué sé yo si un mes voy a tener ganas de verte. Bueno. O qué me va a pasar de acá un mes. Qué bárbaro. Sí, es terrible. ¿Sabés qué pasa? Miramos, cuando miramos y nos comparamos con, miramos eso que a lo mejor acá no podemos. No. ¿No? Pero todo lo que sí tenemos acá. Todo lo que sí tenemos, la familia, el amor, el cariño. El otro día estaba escuchando una entrevista que le hicieron a una persona que estuvo en lo de las Torres Gemelas. Y quedó muy mal psicológicamente. Y él dice, Argentina me salvó la vida. Sí. ¿Lo escuchaste vos? Sí. Un mendocino. Sí. Que él dijo, acá la gente duerme en la siesta. Acá la gente se abrira. Claro, vive en otra manera. Acá la gente se abraza. Bueno. Acá la gente se mira a los ojos. Los norteamericanos y los europeos que vienen a la Argentina. El otro día había una piba que decía, un español que le decía, si venís a Argentina, por un intercambio, ¿no? Le decía a los, si venís a Argentina, no te juntes con españoles. Júntate con argentinos. Le decía, viví lo que es la experiencia y juntas. Pero hablamos. Dice que te abrazan, te besan, nunca, nunca. Bueno, hay gente que los hombres se besen en la mejilla, les parece extrañísimo. Pero hablamos de Argentina, venía acá, a Carlos Paz. Sí. A mí me preguntaron, ¿cómo haces para vivir siempre de vacaciones? Sí, es una maravilla. Vos salís del trabajo y te vas al lago. Yo nací acá y a veces me tomo el trabajo de decir, mirá lo que tenés acá, salgo a disfrutar. Porque muchas veces ignoro y no valoro todo lo que tenemos. Y vivo en un lugar yo, decidí desarrollar mi carrera acá y soy un privilegiado. Y acordate lo que me pasó a mí en la pandemia, ¿te acordás? Que me hice la jardín sobre ruedas. Sí, sí. Maravilloso. Yo sabía que estaba ahí, algo tengo que crear. Es hermoso. Y gracias a Dios. ¿Te aparece la creatividad? Sí. ¿Te aparece? Mira, justamente hablando de creatividad, el otro día estaba escuchando a un creativo que tiene un podcast de hermosos. Y él hablaba, dice, donde estás cómodo, duda. Claro, claro. ¿Viste que por ahí en las casas tenés, no sé, una pintura que se te descascaron? Sí. Y la tenés hace tres años. Sí. Y voy a decir, no me puedo acostumbrar con eso. Claro. No me puedo acostumbrar. Solucionarlo. Y así es la vida. Sí. Entonces, si yo no me puedo acostumbrar con la piedra en el zapato. Claro. No me puedo acostumbrar con un dolor de rodillas. No me puedo acostumbrar. Claro. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Y si me duele el alma, me duele el corazón, me siento algo. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. No me puedo acostumbrar a estar mal. A estar triste, a sentirme. Hay gente que te puede ayudar. Siempre. El pedir ayuda siempre es posible. Tal cual. En todo. Y ahora cada vez más. Y ahora cada vez más. Los coach, hay mucha gente que te puede dar una mano. Un coach, un psicólogo, un cura, un amigo, un tío, un primo. Es que a veces no existe. No solamente existe lo profesional. Sí, sí, sí. Buscá ayuda. Buscá ayuda. Buscá ayuda porque si no, se te va la vida. Es verdad. Qué lindo. Bueno, chicas. Ahí ya hablamos. Es hermoso. El próximo domingo invitamos a la gente que está bueno. No hay excusa porque usted dice, ah, no puedo. El domingo nadie hace nada. Ah, pero no se ve. Claro. La mañana. La mañana. Está prendiendo fuego. Tal cual. Imagínate que él viene de San Juan. Ahora está en Colombia, Lucas. Está en Colombia. Va a San Juan. Viene. Va a San Antonio. Después de ahí lo vamos a buscar. Y lo traemos acá. Lo secuestramos. Sí. Sí, literal. Y lo traemos a Villa Carlos Paz. Vayan. Vayan porque es una muy linda experiencia y les va a cambiar la vida. Les va a hacer un clic como dice Nachi acá. Un placer. Por favor. Por favor. Salón Auditorium. No se olviden. Nos invitan a este tipo de cosas. Me encanta. Me encanta. Y podemos estar todo el día. Obvio. Sin igual a dudas. Cuando quieras estamos acá. Gracias por venir. Gracias. Gracias por la oportunidad. Y gracias a CPTV. Ya es. Como siempre. Este programa fue creado para esto, chicas. Este programa fue creado para que podamos hablar de todo. Sí. Hacemos pausa, Samuelito. Ya venimos con Vienen las Pasantes. Hoy jueves de Pasantes. Vienen las Pasantes. Vienen las Pasantes.